Voy a empezar licenciatura en matemática, vengo de Rumipar. Bueno, ¿cómo fue el proceso de elección de la carrera? ¿Por qué decidiste venir acá a Río Cuarto? Bueno, en selección de carrera diría que fue más por un gusto, desde que siempre me gustó matemática, la he disfrutado. Mi papá siempre me enseñó y me han gustado. He ido a olimpiadas en secundaria y cuando llegué acá, miré la carrera y dije, esta es la mía. Y Río Cuarto me llamó la atención por el tema de las becas y la oportunidad que me ofrece para entrar. Económicamente estoy bien, no mal, pero tener que vivir sola, tener que mudarme y todo eso era muy complicado en otras partes. Entonces cuando vine acá, la oferta era buena, las becas me ayudaban mucho y decidí, bueno, voy a entrar acá por la oportunidad que me ofrece. Y hoy, primer día de actividades, ¿qué sensaciones tenés? ¿Ya pudiste contactarte con alguno de tus compañeros? Bueno, como vivo, tengo roomies, como le dicen. Tengo varios que están en diferentes carreras, así que he conocido a bastante gente, por suerte. Y no, es nervios. Nerviosa porque el primer día no sé dónde estoy. Pero bastante igual, me ayudaron bastante acá, nos guiaron bien. ¿Cómo fue la elección de la carrera? ¿Por qué te interesó esta propuesta? Vine a la Jupa y la había elegido como descarte y me terminó gustando. ¿Y cómo fue esa experiencia en la Jupa? ¿Pudiste conocer a los profesores? Sí, conocí a una profe y era muy buena y me convenció. ¿Y cómo esperas que sea el cursado de tu carrera? ¿Qué expectativas tenés? Tengo expectativas altas y espero que me vaya bien. Contanos cómo fue esa elección de la carrera, por qué te gustó. Bien, no, primero hice una orientación vocacional y de ahí no lo tenía pensado, pero vine a la Jupa y me gustó. También me pareció que estaba buena la carrera, iba con lo que yo quería, así que por eso la elegí. ¿Y qué te parece la universidad? Nos comentabas que ya la visitaste, pero bueno, ¿qué sensaciones tenés en este primer día de actividades? Bien, lindo, estuvo tranquilo, lindo, mucho calor, pero bastante lindo estuve. Y la uni también tranquila, lindo ambiente, me gusta. Ángel, coméntanos, ¿a qué carrera vas a ingresar? Licenciatura en Matemática. También, ¿cómo fue el proceso de decisión de la carrera? ¿Por qué te gustó? ¿Por qué te interesó? A mí siempre desde chico me gustaron los números, la matemática. Durante el secundario participé en las Olimpiadas de Matemática. Me fue bien con eso y bueno, me di cuenta que los números son lo mío y me quedo con Matemática. ¿Y en este primer día qué sensaciones tenés? ¿Ya conociste algún profe? No, este año no, pero sí en la Jupa del año pasado conocí un profe. Y bueno, coincidentemente, dos profes del secundario que tuve trabajan acá en la universidad. Así que conozco dos profes también. ¿Y cómo esperás que sea el proceso de estudio, de formación acá en la universidad? ¿Qué expectativas tenés? Sí, bueno, conocer gente nueva. Sé que es un proceso distinto del secundario. Tengo muchas materias en común con física, así que ahí voy a tener muchos compañeros nuevos. ¡Suscríbete al canal!